Más de 110 litros por metro cuadrado se han vuelto a acumular en puntos de la provincia de Valencia, de Castellón, situación que ya afortunadamente va a ir remitiendo con el paso de la tarde y lo cierto es que las lluvias ya comienzan a esta hora a trasladarse a áreas del centro peninsular. Bueno, afortunadamente ya va a ir debilitándose con el paso de las horas y ya para mañana incluso podríamos decir adiós a esta adversidad tan intensa que continúa viviendo una jornada más la comunidad valenciana. Fíjense porque las lluvias hoy se trasladan por la tarde a áreas del centro, evolución de lluvias, precipitaciones en el centro, remitiendo ya para al final del día de hoy y mañana al Mediterráneo y un nuevo sistema frontal que sí que regará de forma generosa mañana domingo el noroeste peninsular. No obstante, aún los avisos se mantienen activos en Comunidad Valenciana, también hacia Aragón, nivel naranja con precipitaciones que pueden volver a acumular más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Situación adversa aún en las próximas horas, sobre todo insistimos en la provincia de Castellón en la tarde de hoy y también hacia el interior de Aragón. Mucha precaución. Muy buenas tardes, jornada de nuevo muy complicada en puntos de la vertiente mediterránea. Esperamos que a lo largo del fin de semana vaya remitiendo esta situación adversa en este sector del país. Fíjense, esta mañana más de 110 litros por metro cuadrado en puntos de Valencia, en Valencia Aeropuerto, también en puntos de Castellón rondando los 100 litros por metro cuadrado y son imágenes de hace tan solo unas horas. Precipitaciones muy importantes, puntualmente con carácter torrencial, con granizo y también con importante aparato eléctrico que continúan afectando aún a puntos de la Comunidad Valenciana. De hecho, fíjense en el meteosal, como iba inflándose durante primeras horas de la mañana, hace nubosidad convectiva, bien anclada en algunas zonas. Esperamos que ya vaya desvaneciéndose conforme avance la tarde, que las lluvias también se acerquen por la tarde a zonas del interior peninsular del centro y para mañana hay una situación sin duda mucho más tranquila. Aún por la mañana algún chubasco residual, poquita cosa a primeras horas tan solo hacia el sur de la provincia de Valencia. Por la tarde un sistema frontal también acercándose al noroeste, dejando de nuevo precipitaciones y también por la tarde algún chubasco apareciendo en zonas de Castellón, Teruel, incluso en el litoral catalán, con nubosidad variable en el resto. También en Canarias con algo de calima y las temperaturas de momento con poquitos cambios para mañana se sitúan las máximas en torno a los 17 en áreas de la mitad norte, en nuevo por encima de los 20 en áreas del sur peninsular. Seguimos con más tras un consejo. El 11 del 11 de AliExpress ya está aquí, así que estás de suerte porque puedes conseguir lo que necesites a los mejores precios. El 11 del 11 de AliExpress ya está en marcha con ofertas increíbles. Puedes encontrar cualquier artículo desde productos electrónicos, a decoración para Navidad, ropa, lo que necesites. Millones de ofertas especiales te esperan en el 11 del 11 de AliExpress. AliExpress aprovecha sus espectaculares precios con productos desde solo 0,99 euros y con envíos de 3 a 10 días. Y para mejorarlo aún más, descárgate la aplicación de AliExpress y desde ya mismo puedes ahorrar 30 euros en pedidos superiores a 130 euros con el código 11. Hazte ya con las mejores ofertas del 11 del 11 de AliExpress. Entra en AliExpress.com o descárgate la app de AliExpress. Seguirán las lluvias aún en la tarde afectando a la verdiente mediterránea, zonas del centro, pero en cualquier caso ya mucho más debilitadas. Pero observen cómo tras esa jornada importante de ayer, donde volvían a registrarse inundaciones, esta mañana han vuelto a aparecer esas lluvias muy intensas, muy importantes, afectando de nuevo a puntos de la comunidad valenciana. Irán retirándose, como decimos, ya en las próximas horas. Les esperamos esta noche con mucho más. Feliz tarde. Imar, ¿van a seguir las lluvias en las próximas horas? Afortunadamente, esa situación tan adversa ya tiene las horas contadas, porque ya esta hora, de hecho, comienza a remitir esa situación de lluvias intensas en la vertiente mediterránea. Se han trasladado incluso áreas del centro con tormentas, en ningún caso tan fuertes como las vividas en las últimas horas de la comunidad valenciana. Fíjense, esos núcleos convectivos estacionarios en Valencia, en Castellón, en puntos también de Tarragona, otros a esta hora en el centro. Y un sistema frontal que ese sí será el encargado de dejar lluvia bienvenida de la buena a buena parte de España la jornada de mañana. Ya comenzará a atravesar el noroeste. De momento, mañana por la mañana, aún algún chubasco residual en áreas del sur de la comida valenciana y de Baleares retirándose rápidamente, dando paso ya a tiempo mucho más estable. Y el sistema frontal que para mañana regará el noroeste. Y arrancaremos la semana con lluvias afectando ahora sí a buena parte del país. Lo vemos luego en el espacio del tiempo. Muy buenas noches. A esta hora ya comienza a remitir la intensidad de esas precipitaciones en la comunidad valenciana, pero lo que preocupa precisamente ahora es la crecida de los ríos. En puntos, por ejemplo, de la provincia de Valencia ha habido desbordamientos del río Turia, también del Júcar a su paso por algunas localidades. Y seguirán aún creciendo tras esa agua registrada acumulada en el día de hoy, que por ejemplo en puntos de Castellón ha llegado a superar los 200 litros por metro cuadrado, menos de 24 horas. Y más de 100 litros por metro cuadrado también, por ejemplo, en Valencia Aeropuerto. Fíjense cómo se iba inflando esa nubosidad convectiva, bastante estática, descargando de forma persistente tormentas, granizo, precipitación de carácter torrencial puntualmente en puntos de Valencia, de Castellón, también en áreas de Tarragona, interior de Aragón. Y también ya luego por la tarde esa convectividad se trasladaba a áreas del centro peninsular. De hecho, nuestro compañero César Gonzalo, desde Segovia, ha podido captar estas tormentas que no son propias para esta época del año en absoluto, menos en este sector del país. Fíjense porque para mañana hay jornada bien distinta. Este domingo se presenta ya mucho más tranquilo. Afortunadamente, el aire frío en altura ya ha ido deshaciéndose. Y aún por la mañana esperaríamos algún chubasco, muy poquita cosa, debilitado a primeras horas hacia el sur de la provincia de Valencia. Y por la tarde, si es cierto que esperamos cambios en el noroeste, demanda un sistema frontal que volverá a dejar ya a partir de últimas horas lluvias importantes, contundentes en Galicia, en el norte de Aragón. También al final del día en el Principado de Asturias, nubosidad variable en el resto de la península. Por la tarde, algún chubasco formándose de nuevo de forma débil en zonas de Castellón, incluso hacia el interior de la provincia de Zaragoza, con nubosidad variable en Baleares, también en Canarias, con algo de calima. Y las temperaturas, poquitos cambios en este domingo. Siguen bastante suaves en buena parte del país, por encima de los 17 en áreas del centro, 18 en Valladolid, también superando los 20, por ejemplo, en Santander. O en el sur península, un ambiente aún suave para esta época del año. Seguimos con más tras un consejo. Ya está aquí el 11 del 11 de AliExpress, así que estás de suerte porque puedes conseguir lo que necesites a los mejores precios. El 11 del 11 de AliExpress ya está en marcha con ofertas increíbles. Puedes encontrar cualquier artículo, desde productos electrónicos a decoración para Navidad, ropa, lo que necesites. Millones de ofertas especiales te esperan en el 11 del 11 de AliExpress. Aprovecha sus espectaculares precios con productos desde solo 0,99 euros y con envíos de 3 a 10 días. Y para mejorarlo aún más, descárgate la aplicación de AliExpress y desde ya mismo puedes ahorrar 30 euros en pedidos superiores a 130 euros con el código 11. Hazte ya con las mejores ofertas del 11 del 11 de AliExpress. Entra en AliExpress.com o descárgate ya la app de AliExpress. Esta situación de lluvias intensas afortunadamente ya va remitiendo de la vertiente mediterránea, pero ojo porque lo que preocupa, insistimos, es la creciera de los ríos que hasta ahora está anegando muchas carreteras en la Comunidad Valenciana, especialmente en la provincia de Valencia y también localidades. Así que ya saben, mucha precaución con la carretera, con el coche. Eviten esas zonas inundadas. Y fíjense porque hablaremos aún de más lluvia, pero de la buena, de la que riega de forma tranquila gran parte del país. El lunes el sistema frontal seguirá avanzando y el martes otro nuevo frente, volvería a dejar precipitaciones en buena parte de España. El tiempo otoñal parece que sí, que ahora llega para quedarse. Seguimos en unos segundos. Mucha precaución en carretera con la crecida de los ríos en puntos de la Comunidad Valenciana. Feliz noche y hasta mañana. Gracias.